Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, que tiene algo que ver con toda la realidad que hay a día de hoy. En donde directamente nos dicen por qué Shiba Inu no puede llegar a superar los 0.01 o que al menos es muy poco probable que esto llegue a ocurrir. Y es que desde hace bastante tiempo uno de los grandes hitos que tiene este proyecto criptográfico es el hecho de conseguir llegar a superar lo que es este gran número. El poder llegar a valer aunque sea un solo céntimo. Que si bien directamente al hacer la comparación con otros proyectos criptográficos que valen miles y miles de dólares como Bitcoin, Ethereum o alguna que otra criptomoneda. Estamos en un punto en el que es muy complicado que esta cripto llegue a tener ese rango de precio. Ya que tenemos un supply demasiado grande para que en algún que otro momento, al menos en el corto periodo de tiempo, lleguemos a alcanzar estas maravillosas cifras. Y es que si bien haciendo el cálculo y demás parece algo bastante realista y demás, tenemos que decir que aquí en el canal de Z Trading, en donde cada uno de los días subimos entre 3 a 5 vídeos. Pues directamente hemos visto como hay analistas a día de hoy que siguen diciendo que el proyecto va a llegar bastante lejos. Y que aquí en el canal incluso acabamos haciendo reviews de todas estas noticias y desmintiendo cada una de ellas. En donde como podemos llegar a ver dicen, Shiba Inu a 0.05, todos los holders seremos millonarios. Porque esto es directamente lo que nos han estado vendiendo y que realmente deberíamos de quitarnos de la cabeza. Ahora iremos a ver todos y cada uno de los factores los cuales nos han estado vendiendo por los que no podemos llegar a tener este rango de precio. Y que directamente es algo bastante extraño, pero que desde el día uno se ha tenido como ese granito. En donde todo el mundo decía, con que Shiba Inu llega a valer 0.01, mi inversión que es de X dinero va a acabar a ser de tanto. Y básicamente seré multimillonario. Yo de primera ya siempre os he dicho que Shiba Inu creo que tiene potencial para volver a alcanzar lo que fue su anterior máximo histórico. Pero que a raíz de ahí puede ser que llegue a perder algún cero, pero no creo que llegue a subir tanto. Ya sabéis que mi punto de salida teóricamente de Shiba Inu serían los 60.000 puntos. Y esto ya a día de hoy lo veo también bastante complejo y me tocará esperar durante una larga temporada para ver qué es lo que llega a ocurrir. Pero por el momento nos tocará esperar y ver exactamente qué ocurre. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos comenta. Y es que el analista Oscar Ramos recurrió recientemente a las redes sociales para expresar su escepticismo acerca de que Shiba Inu alcance los 0.01 en los próximos 20 años. Tal y como nos han estado diciendo plataformas como Challengi o incluso Telegaon. Y hay que reconocer que algún que otro analista criptográfico suelto también nos ha estado diciendo exactamente lo mismo. Y es que Ramos compartió una instantánea detallada del análisis de precios de Telegaon que revela proyecciones para el precio de Shiba Inu entre 2024 a 2025. Y aquí directamente vemos como la criptomoneda cada uno de los años va teniendo un precio mayor hasta incluso llegar a superar los 0.01. Y ya si esto os parece una locura y es algo bastante inviable que a día de hoy el proyecto llegue a estar en este rango. Nos han estado diciendo lo siguiente que podemos llegar a superar el 1.06. Algo que a día de hoy realmente es bastante inviable y que dudo mucho que lleguemos a conseguir en algún que otro momento. Como vemos Ramos compartió una instantánea de Telegaon que describe la progresión de precios de Shiba en varias fases. Según los datos de los expertos de Telegaon de 2024 a 2027. Se espera de que Shiba Inu experimente un crecimiento inicial con precios mínimos, medios y máximos aumentando gradualmente. Por ejemplo en 2024 se espera que el precio esté entre los 4.000 puntos y los 6.000, para 2027 entre los 9.000 y los 19.000. Y cada uno de los años que van basando el precio lógicamente llega a estar en una situación mucho más elevada. Tenemos que reconocer que a día de hoy Shiba Inu llegó a tener máximos históricos siendo una simple meme coin. Y sin ningún tipo de funcionalidad y sin reducir todo lo que viene siendo el supply. Así que a día de hoy dándole una cierta funcionalidad y sobre todo reduciendo todo lo que es el supply. Podríamos llegar a tener un aumento de precios en un futuro. Algo que lógicamente estoy de acuerdo pero que dudo mucho que nos acabe llevando hasta la zona de precios. La cual nos intentan llegar a vender en forma de clickbait. De estar en los 0.01. Lo que sigue es cierto si conseguimos llegar a solucionar uno de los grandes problemas que tiene a día de hoy Shiba Inu. Que son todo lo que viene siendo el supply. Podríamos llegar a tener un aumento de precios. Aunque para ello tenemos que hacer que todos los proyectos que tiene a día de hoy Shiba. Empiecen a funcionar y que lógicamente destinen dinero a todo lo que es la quema. Al igual que está haciendo el proyecto de Shibarium a día de hoy. Como vemos a partir del 2040 los proyecciones indican un crecimiento exponencial para 2040. El precio promedio de Shiba podría alcanzar los 0.07. Y para 2050 incluso llegar a superar lo que es el dólar. Todo esto viene por el factor psicológico en donde las personas que son novatas. Que se adentran dentro del mundo criptográfico. Piensan que cualquier proyecto puede acabar valiendo una gran cantidad de dinero. Porque ven que Bitcoin y Ethereum valen miles. Y con otras criptomonedas están bastante cerca de llegar a tener rangos de precios muy elevados. Y lo primero que hacen es ir bajando. Y el proyecto que más se lo tienen de primera mano es Shiba Inu. Que tiene una grandísima capitalización. Y que aún se cree que puede volver a pumpear. Y es por ello que tienen esa falsa ilusión. Esa falsa creencia de llegar aunque sea a valer 0.01. Ya que otras criptomonedas valen cientos de dólares. Pues este proyecto puede ser que esté cerca de este rango. Algo que a día de hoy es completamente falso. Y tenemos que mantenernos alejados de todas y cada una de las noticias. Que sean de este mismo estilo. Como vemos en proyecciones anteriores. Los principales analistas de Bitcoin. Jason Williams y Yazan. Propusieron un precio objetivo de 0.05. Algo que ya os digo que estuvimos trayendo el día de ayer aquí al canal. Y que nos pareció algo bastante raro. Y que directamente no podemos llegar a lograr. Pues en este caso nos comentan como... Bueno, dijeron que íbamos a llegar hasta este punto. Llegando a tener un repunte del 200.000%. Antco que directamente es inviable. Como vemos, mientras que algunos analistas como Dona, Eunice Wong y Buchan. Ven que el precio de Shiba posiblemente alcance los 0.0001 en este ciclo. Otros sugieren un objetivo a largo plazo del 0.05 para antes de 2040. Y diría que cualquiera de las dos predicciones que nos pueden haber enseñado en este mismo artículo. Son completamente falsas. Porque sí, Shiba puede llegar a tener un gran potencial. Y puede estar haciendo todo lo que esté en sus manos. Para acabar pumpeando y llegando a estar en un rango de precios mucho mejor. Pero de ahí a poder estar en un rango de unos 100.000 puntos. Y cosas por el estilo. Creo que no es nada viable. La publicación en movemos de Ramos. Provocó varias reacciones de la comunidad de Shiba. Oscar, titular de Shiba desde hace mucho tiempo. Expresó su compromiso a largo plazo. Y planea mantener a Shiba para el futuro de sus hijos. A pesar de la prevalencia de los tirones en el mercado de monedas meme. Edo hincapía en su enfoque en los activos del mundo real. Y las conocidas monedas meme. En donde cree que directamente podemos acabar teniendo aumentos de precio muy buenos. El análisis de las estadísticas movemos diarias. De quemas de Shiba Inu proporcionadas por Shibarium el 19 de mayo de 2014. Destaca una importante actividad de quemas que se quemaron más de 9.800 millones. Desde entonces hay que reconocer que las quemas han estado bastante paralizadas. Y que ahora el hecho de ir reduciendo todo lo que viene siendo el tema del supply. Se está llegando a complicar. Así que directamente por el momento no conseguiríamos llegar hasta estos rangos de precio. Ni siquiera para el 2040 y ni siquiera para el 2050. Y creo que lo que deberíamos hacer sería mantener nuestro dinero a salvo. Y irnos fuera de todo lo que viene siendo esta clase de proyecciones. En donde directamente creen que podemos subir un 200.000% en la próxima temporada alcista. Y se quedan tan anchos. Y esto al final lo que hace es llamar la atención de personas que vienen a hacerse millonarias con Shiba Inu. Y que luego en el momento de que pasan un par de semanas o incluso algún que otro mes y no han llegado a serlo. Se acaban enfadando y se van del proyecto. Creando esos efectos de bola de nieve en donde en cuestión de un día llegamos a perder más de 5.000 holders. Así que tened mucho cuidado con todo ello porque a veces las cosas no son como nos cuentan. Así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.